Música Hace dos noches se comunicó conmigo una joven de 21 años de Constanza. Lo hizo a través de una amiga periodista que me escribió y bueno, era incluso ya al final del día y que se sentía muy angustiada y quería hablar. Ella es Lismaira Núñez Pimentel. Lismaira Núñez Pimentel, básicamente, y ayer completaba la historia, me cuenta que iba en una apazola, salió de su casa a las orillas del río Constanza, iba para su casa aproximadamente a dos kilómetros y que cuando iba conduciendo la apazola vino un vehículo que la estaba hostigando. Primero comenzaron a pitarle y después la hostigaron, la persiguieron, ella incluso llegó a caer de la apazola y tiene sus rodillas y tiene daños en distintas partes del cuerpo, tiene incluso un collarín que ha tenido que colocarse. Las personas que iban en el vehículo, uno de ellos es empleado del ayuntamiento de la localidad. La apazola, digo, el vehículo que la persiguió es un vehículo del ayuntamiento que estaba asignado a una escuela, o sea que era un vehículo público. Y ahí iba una persona, miren eso, eso es el blanco que le dejaron en la cabeza al ándole de los cabellos. Le cayeron cuatro hombres encima. Ella contó, y lo contó entre llantos, que ella iba y que estas personas la siguieron, la siguieron, y como que le hacían como si te fueran a chocar, tú en una apazola. Y que entró en una zona donde ya no había nadie porque es una zona rural, y ella aceleraba la apazola pero no lograba evadirles. Cuando llegó a un sitio ya no tuvo otra que pararse porque no podía seguir. Se para, se detiene, y entonces ella le dice una palabra ahí, hay un intercambio verbal, ellos bajan del vehículo y la agreden. La toman por la cabeza, le dan el cabello, quedó cabello en sus manos. Ella mostró eso, incluso hubo un balazo que se tiró, y eso alertó a los vecinos y a su marido. Ella dijo, pues si es un atraco, llévense lo que quieran, déjenme tranquila. Y eso alertó a su marido y a los vecinos que vinieron y estas personas se fueron. Fue detenido el chofer del vehículo. El chofer del vehículo que ha sido identificado como Wadi Kellis Comas, según lo que ella me dice. Ahí está mirando ustedes los restos incluso del arma y de la bala disparada, y están mirando, sería el cartucho, ¿no?, y el cabello. Entonces, esa persona fue llevada a la fiscalía. Hay un fiscal que está a cargo de esta investigación, que bueno, que tengo el nombre, incluso el fiscal, se lo doy ahora, le llevan a la fiscalía y en el día de hoy le están conociendo medidas de coerción. Las otras personas que participaron no, no figura. La razón por la que ella llamó es porque le están diciendo que tiene que hacer un acuerdo, obligado hay que hacer un acuerdo, que ellos le pagan los gastos médicos, pero que no puede seguir adelante, que eso le va a traer consecuencias. Ella dice temer por su integridad física. Y hace un momento, uno de sus parientes me mandaba estas imágenes, que yo quiero que pongan a rodar si la tienen disponible, que es de una muchedumbre que llegó hoy ante la fiscalía, que va en apoyo al agresor. Es lo que ella está diciendo. Evidentemente yo no tengo mecanismos de verificación acá, pero suele ocurrir que cuando hay una gente que tiene apoyo, miren, se ve poquito, fue muy breve, pero son personas, quien grabó, ahí está, grabaría como con temor. Toda esa gente fueron a solidarizarse, no con la víctima, sino con el agresor. Ella tiene los vestigios de los daños físicos que tuvo, y lo que se espera es que haya una investigación imparcial. Las demás personas que participaron no están siendo procesadas hasta ahora, o sea, no están siendo procesadas. Dice que, tenía yo por acá el nombre del fiscal, el fiscal se llama José Iván Batista Mena, es el fiscal que está en la investigación de este caso. Mucha gente me preguntó, porque lo puso en Twitter, qué razones habría tenido este grupo para hacer eso, no lo sé. Ella dice que iban tomando alcohol, o sea, que iban tomando alcohol e iban en un vehículo público. Supongo que el ayuntamiento de Constanza y la escuela a la que pertenece ese vehículo podrían dar una explicación de lo que pasó en ese vehículo, de lo que sucedió. Pero siempre que nos llega una denuncia que involucra a una mujer así, y sobre todo que dice temer por su integridad, bueno, pues la compartimos con ustedes, si uno lo que espera es que las autoridades puedan prever la mejor de la protección, y por supuesto que impere la justicia. Es lo único que uno aspira, que sea un proceso justo, que impere la justicia y que se atienda, y por supuesto que en estos días la palabra acuerdo a uno le cae pesada, porque recuerden que un acuerdo fue con lo que se hizo para soltar al asesino de Aníbal González. Se hizo un acuerdo. Obviamente existen los acuerdos, pero no es forzado. El acuerdo tiene que ser una cosa, y en este caso probablemente pudiese calificar, porque es un grado de cárcel inferior, pero tiene que ser que la víctima quiera, no puede ser obligado. Entonces hay una situación ahí. Así que esperamos que esta joven, en Constanza, este proceso sea debidamente investigado. Hay varios medios de comunicación que han dado acogida a este hecho. Hay, bueno, varias informaciones. Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Hay organizaciones en República Dominicana que también están anunciando que tienen actividades esta tarde. Hay actividades, así que ya lo saben, en el día de hoy, atentos en las redes sociales, la pueden encontrar en el mundo entero. Hay un paro general, manifestaciones diversas para llamar la atención en el mundo entero de la situación del cambio climático. Es todo por el día de hoy, ya me marcho. Nos encontramos aquí el próximo lunes, cuando sea a las 11 de la mañana, en otro programa de La Cosa Como Es. Muy agradecida de todos ustedes. Hemos tenido una semana formidable y espero que pasen buen fin de semana. Suscríbanse, ese es nuestro canal de YouTube, gracias a los que comparten el contenido. Ahí están, en la parte superior, en el extremo, allá en rojo, ustedes pueden suscribirse. Y recuerden que cada una de las audiencias de Odebrecht están siendo transmitidas. Hasta mañana, señores. Música 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 Música